Fuerza hijo, nosotros sabemos como vos sos hijo, nosotros te conocemos, sabemos que sos un buen compañero, todas las cosas que levantas, todas las bromas que te hacemos levantarte, nosotros sabemos que vos no sos un parecido ni nada hijo, fuerza hijo, nosotros te queremos mucho. Fuerza Julio, lastimosamente se dieron así las cosas pero vos tenés la oportunidad de aclarar esto y saber que para nosotros, sos un campeón, mejoraste muchísimo y demostraste acá, te fuiste mejor de lo que viniste, eso es lo importante. Sorprendió a todo Paraguay, a todo Paraguay, ponle un aplauso al compañero, realmente. ¡Vamos Julio! Saluden a tu mamá. ¡Vamos, Dios mío! Pídeme, te quiero mucho, te quiero mucho, Dios mío. No, no, dejo un pedazo de mi corazón acá porque ustedes siempre van a estar en mi corazón, ¿verdad? Te quiero mucho. Yo creo que puse toda tu cartela, no sé, hoy no sé, ¿qué faltan más? ¿Qué? Quiero que llegas a la final, ¿sí? Voy a llegar a la final, voy a hacer todo lo posible para ganar. ¿Qué planes? Y yo te adoro muchísimo y te quiero mucho. Yo sé. Y te voy a esperar acá afuera. Llegué mi promesa en algún momento, te estoy sintiendo mal. ¿Te acordás la promesa que te dije? Sí. Voy a ir más con tu familia. Mañana a la mañana me voy. Te juro. Ojalá la eternidad llegue a la final. Y creo que uno de los salgan campeón, Rodrigo, tenés que prometerme eso. No tenés que dejar que el Sobarulak te haga. No voy a estar presente ahí. Al final, Julio, siempre estamos teniendo en nuestros corazones y fuiste un gran competidor y un buen compañero en todo este tiempo. Así que te queremos muchísimo, Julio. Somos equipo este. ¡Cogemos, gente! Próximamente. ¡Adiós! Y pensaba que una vez no gloriosa. ¡Jurio! ¡Jurio! ¡Jurio!